...que ocupa la exportación o que eventualmente ocuparía la exportación en lo que es la producción argentina de carne de cerdo. La exportación sigue siendo muy poca, nosotros este año estaremos en el 3, 3,5% de la producción total, y la idea es que aumente la producción y aumente también el porcentaje, pero no queremos dejar sin mercadería al argentino, al contrario, creo que la idea de la producción es aumentar para abastecer más al mercado local y tener un volumen mucho más importante para poder exportar. No somos competidores con el mercado nacional, sino somos estratégicamente definidores de un mercado mundial que va a pedir carne de cerdo, que sea sana, que tenga un uso responsable de los antibióticos, que vea el tema del bienestar animal y que tenga en cuenta el medio ambiente. Y eso Argentina lo está haciendo y le puede dar un valor agregado del producto que vamos a aportar. La apertura de mercados o de nuevos mercados por sí solo ya es una buena noticia, pero ¿qué otro incentivo, qué otro mecanismo necesita el sector para crecer y efectivamente formar parte de esos nuevos mercados? Las plantas necesitan inversiones, para las inversiones necesitamos créditos, y eso también lo estuvimos hablando, hay disponibilidad para hacer inversiones en el sector porque necesitamos frío, necesitamos condicionamientos y necesitamos, vuelvo a repetir, personal capacitado y en eso estamos trabajando para que haya un personal que esté compenetrado con la idea de calidad que tiene que tener una planta exportadora, pero no haciendo un doble estatus para exportación o para mercado nacional. Para nosotros es el mismo mercado y queremos ofrecer la misma carne al mercado nacional que al mercado de exportación que estamos trabajando. Hace algunos años el sector porcino tuvo un crecimiento importante, muy rápido, después tal vez tuvo ahí un bacho, un freno, ¿cómo está hoy en cuanto a rentabilidad, en cuanto a crecimiento interno del sector? El sector está creciendo, no a las medidas que crecieron años anteriores, y eso demuestra la potencialidad que tiene un sector que puede crecer entre un 20 y un 25% es muy importante, y los años anteriores fue un crecimiento bajo. Las expectativas que teníamos de exportación en el 2019 eran mejores las que tuvimos, pero el efecto de que el crecimiento no fue esperado frenó el tema de la posibilidad de exportaciones. Creemos que se están dando las condiciones actualmente con una refundación de buscar el trabajo, no buscar la especulación económica, y en eso el sector está muy comprometido, y el sector exportador es lo que pidió el Presidente, queremos divisas y queremos valor agregado. Queremos ser una opción a un montón de lugares en el país donde hay que transformar el cereal en valor agregado, en generando trabajo, abasteciendo el mercado local de carne y exportando para traer dólares a la Argentina.